Mire, siempre el Consejo Deliberante nos comunica al bloque algún tipo de pedido de esa naturaleza. Hasta el momento no ha ingresado absolutamente nada. De cualquier manera, a través de las versiones o de los tratados periodísticamente, nuestra posición ya está tomada. No creemos que los flacos bolsillos de nuestra ciudadanía con ingresos muy precarios sean los más castigados por un incremento en el servicio de transporte público, en este caso los colectivos, que es lo que la clase baja utiliza para transportarse, para movilizarse, para ir al hospital, para venir a hacer un trámite en el centro. Y creemos que no es la variable de ajuste que se deba realizar a los fines de regularizar una situación en la empresa con sus costos, porque esta misma empresa tiene subsidios de nivel nacional y de nivel provincial, y si no lo están utilizando o no se lo asigna el gobierno nacional o el gobierno provincial, no es de esta manera que deben ajustarse esos costos a los fines de solventar una situación.